Buenos días a todos, buenos días hermanos, bueno hoy tenemos una nueva entrega, una nueva audición así que preparémonos para relajar, soltar, entrar en frecuencia y empezamos respirando juntos dándonos la bienvenida a nosotros mismos por esta decisión de entregarnos a la luz y al despertar respiramos bien profundo entrando en reconexión, en conexión, en recordar y en este momento que puedas soltar todo, todo lo que estás haciendo y por un momento vamos a pasar por el cuerpo en el sentido de poder relajarnos, poner cómodo tu cuerpo si tienes que moverte, muévete hasta que puedas sentir una comodidad si puedes cerrar los ojos y permite que la respiración te conduzca al momento presente y vamos a permitir con esta música que nos lleva directamente hacia adentro, hacia el centro permite que la misma música es como que vaya rompiendo esas capas y nos vaya permitiendo llegar al ser y si no tengo ni idea que es el ser ni donde queda simplemente ábrete a la experiencia voca y ya el 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 Gracias por ver el video 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 Expandiendo con él la inhalación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuo respirando Como suspendidos en un vacío Y en el núcleo En el centro Y desde este lugar La mente Queda quieta Y si todavía no está quieta Simplemente soltar Y me relajo No pasa nada Estoy ahí En quietud Y permito que ocurra Simplemente eso Abrir mi mente Mi corazón Mi cuerpo A que ocurra Y de este centro De este núcleo Que estamos invitando A profundizar Y a entrar Es allí donde Donde ocurre Lo que llamamos La verdadera comunicación Lo que llamamos El amor Lo que llamamos El ser Nuestra divinidad Y el momento presente Por un momento Todas esas palabras Dejamos que sean Una Una sola En esta verdadera comunicación De quien somos Amor Paz Dicha Y de este lugar Poder abrazar Todas nuestras partes Incluirlas a todas Decir sí A lo lindo A lo feo Y dentro de esto Dejar de categorizar Dejar de Delinear Determinar Por un momento Dejamos que se derrita Todos los preconceptos Los conceptos Todo lo que traigo Cargando Desde el pasado Y dejamos que el amor Derrita Todo lo que se sale De este momento Presente Del aquí Y el ahora Sobre todo Todo lo que viene Desde el pasado Todo lo que se abarrota Ahí en nuestra mente Y quiere Aparecer Esa distancia Allí es donde Necesitamos El perdón La ayuda Y el milagro Parecería ver Que hay una distancia Entre ese centro Entre el amor real Y a veces Lo que está ocurriendo En mi vida Y también Traer esta palabra De el perdón Como presente Amor Comunicación Agregando esta Me quedo en esta Palabra tan vasta Que estamos todos Aprendiendo Y recordando juntos Que es el perdón Que realmente Nunca nada sucedió Fuera de ese centro Y de esa comunicación Con Dios De quien Verdaderamente soy Y como me Me relaciono Con este presente Como me comunico Con este presente Como me comunico Con todo lo que Está ocurriendo En mi vida Y era lo que Te invitamos En el programa Pasado A entrar A saltar En la sanación Entrar Profundamente Y realmente Poder ir hasta el fondo Para poder Subir Y dejamos así Que estas palabras Vayan resonando Ir haciéndole lugar Adentro nuestro Donde lo pueda Estar sintiendo En este momento Puede ser Que te lleve Al cuerpo Puede ser Que te lleve A la emocionalidad O simplemente A pensamientos Y vamos A hacer Espacio Un espacio Adentro Vacío Para que la luz Entre Simplemente eso Hacer un espacio Abrirnos 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 Al presente Y abrirnos A Nuestra relación Presente Nuestra relación En el presente Nuestra relación Con el presente Empezar a Pararnos En esta dimensión Del tiempo A pararnos De una manera Más Profunda Y extensa Dejando que La dimensión Presente Se vaya Extendiendo A otras A otras áreas Vaya Abarcando Cada vez Más Mi conciencia En donde Está mi conciencia En donde Está Puesta Mi atención Hemos Hemos hecho Ya Una gran Cantidad De programas Variados Con Realmente Un 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 gran Abanico Temático Y ahora Sentimos Que es el momento De Empezar a Trabajar La relación Vamos a Empezar A Compartir Un poco Más Nuestras Relaciones Nuestras Relaciones Que siempre Son Un reflejo De mi Relación Conmigo Mismo Siempre Están Expresando La manera En la que Yo me Amo A mi Mismo Hoy La manera En la que Me veo A mi Mismo Hoy Puede Que esa Relación Traiga El Pasado Entonces Me estoy Viendo Desde El Pasado O Puedes Que esa Relación Esa Relación Puede ser Con una Persona Pero También Puede ser Con un Proyecto Con un Plan Con Un Con lo Que sea Y Puede que Esa Relación Este Basada En Controlar El Futuro Entonces Por un Instante Vamos A Permitir Abrir A nuestra Mente La Posibilidad Y La Seguridad En El Presente Tanto El Pasado Como El Futuro No Existen Y No Son Seguros No Aportan Seguridad Aportan Simplemente Lo que La mente Quiere pensar De sí Misma En este Momento Son Tanto El pasado Como El futuro Un reflejo Más Del Estado Mental Por Por eso El Perdón Es Una Gran Herramienta Porque El Perdón Te Para En El Presente De Forma Tal Que Puedas Deshacer Esos Pensamientos Que Parecen Sólidos Más Sólidos Que Una Roca Y Que Parecen Independientes A Tu Forma De Pensar No Lo Son Tanto Tu Pasado Como Tu Futuro Y Todo Lo Que Ves A Tu Alrededor Tiene Que Ver Con Tu Manera De Pensar Y Esa Manera De Pensar Tiene Que Ver Con La Forma En Que Te Ves A Ti Mismo Y Es Imprescindible Que En Este Momento Nos Paremos En El Presente Y Perdonemos En El Presente Empecemos A Deshacer Las Distorsiones Con Respecto A Todo Realmente Tenemos Que Ser Plenamente Inclusivos Y Vamos A Tener Que Empezar A A Trabajar Con Símbolos A Trabajar Con Ideas Con Pensamientos Que Parecen Mundanos Que Parecen No Espirituales Como La Política Por Ejemplo O Como El Deporte El Tema Es No Hay Nada Que No Esté En Tu Mente Y Lo Tenés Que Perdonar Todo Tenés Que Ser Completamente Inclusivo No Es Simplemente Perdonar En Meditación Y Perdonar La Luz Que Veo En Mi Hermano Es Perdonar El Pensamiento De Política El Pensamiento Del Deporte Y Cualquier Otro Pensamiento Nuestra Mente Se Tiene Que Se Tiene Que Volver Extensa Extensa E Intensa Completamente Abarcativa Y No Podemos Dejar De Perdonar Nada Y No Podemos Dejar De Contemplar Nada Ni Siquiera El Cambio Climático Tiene Que Estar Afuera De Nuestra Mente Porque Nos Relacionamos Con Esa Idea Puede Parecer Que Cuando Entramos A Leer El Curso De Milagros O Compartimos Un Círculo De Meditación Nadie Está Pensando En El Cambio Climático Pero Esa Idea Está En Tu Mente La Podés Reconocer Cuando La Y Sabes De Lo Que Estoy Hablando Entonces También Te Tenés Que Relacionar Con Esa Idea Y Perdonarla Reconocer Dónde Está La Ilusión Dónde La Verdad Y Simplemente Entregar Vamos A Empezar A Perdonarlo Todo Vamos A Empezar A Ser Una Mente Completamente Atenta Y Entrenada Con Respecto A Todo Anclada En El Presente Pero No Podemos Dejar Nada Afuera Nada Ese Es Es El Principio Básico De La Unificación Nada Puede Estar Afuera Nada Puede Quedar Exenta De Mi Perdón De Mi Capacidad De Brindar Amor Y Deshacer La Ilusión En Eso Que Estoy Viendo En Eso Que Estoy pensando Existe Una Tendencia A Fragmentar Y Luego A Ocuparse De La Verdad De Una Pequeña Porción Del Todo Eso No Es Más Que Un Intento De Evitar El Todo O De No Querer Contemplarlo Concentrándote En Lo Que Crees Que Te Sería Más Fácil Entender Lo Cual No Es Sino Otra Manera En La Que Aún Tratas De Limitarte A Tu Propio Entendimiento Estamos En El Capítulo 16 En El Punto 2 El Poder De La Santidad Porque Con Este Rodeo De Vastas Dimensiones De Perdonar El Cambio Climático Y A Todos Los Políticos En El Mundo A Corea Del Norte Estados Unidos Y Cualquier Otro Pensamiento Son Pensamientos No son Cosas Allá Afuera Son Pensamientos Y son Partes Fragmentos De Nuestra Mente Fragmentos Ilusorios Está Claro Porque No Tienen Nada Que Ver En La Forma No Tienen Nada Que Ver Con Dios Pero Más Allá De La Forma Mi Mente Es Toda La Luz Del Universo Entonces Para Reunir Y Reconocer Que Todo Es Conciencia Que Todo Es Mi Mente Como Dice Jesús En Varias Lecciones En Varias Partes Del Texto Lo Primero Que Tengo Que Hacer Es Reunir Los Fragmentos Aunque Sean Ilusorios Los Tengo Que Reunir Porque De Esa Manera Es Como Puedo Perdonarlos Si Yo Los Dejo Desperdigados Por Ahí Y Sin Atención No Estoy Unificando Mi Mente Lo Primero Que Tengo Que Hacer Es Perdonar La Ilusión Si Quiero Salir De La Ilusión Si Quiero Despertar Lo Primero Que Tengo Que Hacer Es Encontrarme Con La Ilusión La Ilusión Se Trasciende No Se Evita Ni Se Niega No Es La Forma De Trascendencia Que Nos Propone Jesús Si Bien Reconocer La Ilusión Es Lo Lo Le Lo Que Le Da La Mente La Potestad De Trascenderla Lo Que Le Da La Mente La Posibilidad De Decir Esto No Es Real Pero Primero La Tiene Que Reconocer Primero Tiene Que Reconocer La Ilusión Uno No Puede Andar Por Ahí Diciendo Esto Es Una Ilusión No Me Importa Esto Es Una Ilusión Que No Pasa Nada No Hermanos Esa Esa La Forma De Fragmentación En la Cual El Ego Cree Que Un Pensamiento No Vale Nada La Cual El Ego Cree Que Un Pensamiento No Tiene Poder No Genera Efectos Y Lo Que Jesús Dice Todo El Tiempo Es Que Todos Los Pensamientos Generan Efectos Incluso Si Son Ilusorios Hay Un Efecto Entonces La Propuesta Es A Que Poco A Poco Puedas Acercarte A Cualquier Cosa De Manera Que La Puedas Perdonar A Cualquier Pensamiento A Cualquier Idea Por Más Mundana Que Te Parezca Por Más Ilusoria Que Te Parezca La Vas A Abrazar Con La Luz Y El Amor Vas A Esa Oveja Extraviada Ese Pensamiento Descarriado Va A Volver A Entrar A Tu Mente Para Ser Purificado Porque Mientras sigas Viendo Cosas Que No Sos Tú Tu Mente Nos Unifica Esto Esto es Tu Relación Contigo Mismo El Mundo Que Ves Es Tu Relación Contigo Mismo Todo lo Que Estás Viendo Y Todo lo Que Está A Alrededor Es Tu Relación Contigo Mismo La Manera En Que Los Otros Te Aman Es El Reflejo De Cómo Tú Te Amas A Ti Mismo Y Nosotros Estamos Intentando Llegar A Este Lugar Presente A Este Lugar Fuera De Todo Juicio Fuera De Del Pasado O Del Futuro De Cualquier Planificación Para Reconocer La Luz Que Hay Ahí En Mí Y En El Otro Que Es La Misma Luz Puede Que Aún Pienses Que No Es Que No Es Posible Entender Lo Que Es La Santidad Porque No Puedes Ver Cómo Se Puede Extender De Manera Que Incluya A Todo El Mundo Y Se Te Ha Dicho Que Para Que Sea Santa Tiene Que Incluir A Todo El Mundo La Extensión De La Santidad No Es Algo Que Te Deba Preocupar Pues No Comprendes La Naturaleza De Los Milagros Tampoco Eres Tú El Que Lo Sobra Esto Demuestra El Esto Lo Demuestra El Hecho De Que Los Milagros Se Extienden Más Allá De Los Límites Que Tú Percibes Nuevamente En estas Dos lecturas Muestra Claramente Que hay algo Que está más allá De Del entendimiento Usual ¿No? Que lo venimos Trabajando Ya hace varios Programas En el programa Pasado Por ejemplo Hablamos Bastante De Esto Hay que Una parte De la Mente Trabaja Con Con Un Entendimiento Muy Limitado El Ego Tiene Un Entendimiento Muy Básico Y Limitado Apenas Puede Ir A lo Que puede Ver Y tocar Y Necesitamos Desprendernos De ese Entendimiento Para poder Permitir Esta Experiencia ¿No? Esta Experiencia Que dice Que la Santidad Está en Ti Y que se Puede Extender Y debe Extenderse De manera Que lo Incluya A todo A todo El Mundo A todos Tus Pensamientos Dice Otra manera De considerar Los milagros Que es Mucho Mejor Y Más Útil Es Esta Los milagros Son algo Que no Entiendes Ni Total Ni Parcialmente Pero Se han Manifestado A través De Ti Por Lo Tanto Tu Entendimiento No Es Necesario Mas Sigue Siendo Imposible Llevar A cabo Lo Que No Entiendes Así Que debe Haber Algo En Ti Que Si Entiende Los milagros Se manifiestan A través De Nosotros Porque Somos Canales De Luz Entonces Debe Haber Una Parte De Nuestra Mente Que Está En Perfecta Comunicación Con Esa Luz Y Eso Es lo Que Queremos Comenzar A Despertar Comenzar A Activar A Relacionarnos Más Dinámicamente Y poco a poco Vamos a Permitir Que esa Relación Con la Luz En Mí Sea La Relación Con la Luz En Los Otros Que Los Otros Reflejen Esa Esa Aceptación De la Luz En Mí El Pasado Siempre Te Te Va A Llevar A Los Juicios Al Juicio De Castigo Al Juicio Autolimitante No Puede No puede ser Que sea Un Juicio De De Superación Que tengas Que Superarte Que tengas Que Ser Mejor Que O Que tengas Que Tener Más Que No Importa La Clase De Limitación Que Sea La Clase De Opresión Si Permites En El Presente Solo Ver La Luz Solo Buscar La Luz Solo Encontrarte Con La Luz El Pasado Poco A Poco Se Va A Ir Descascarando Y Todo Tu Alrededor Va A Reflejar Eso Tus Relaciones Más Cercanas También A Medida Que Tu Mente Se Vaya Liberando De Los Juicios Tu Alrededor Se Va A Transformar No Sabemos De Qué Manera No Sabemos Cómo No Sabemos Qué Forma Va A Tomar Esa Liberación Pero De Seguro Que Va A Suceder Tus Relaciones Son Los Instrumentos Que Utilizas Para Conocerte A Ti Mismo Permite Que La Luz Entre Y Si Estás En Una Relación Que No Te Brinda Paz Que No Te Brinda Felicidad Permite Que La Luz Entre Si hay un Pensamiento En tu Mente Que Te Está Agotando Sacando Energía Permite Que La Luz Entre Y Que Te Muestre No Tienes Que Entender Cómo Funciona La Luz Acá Lo Dice Muy Claro Hay Una Parte De Tu Mente Que Si La Entiende Está Ahí Así Fuiste Creado No Necesita El Entendimiento De Tu Ego Necesita Simplemente La Aceptación De La Luz Solo Respira Por Un Instante Permite Que El Presente Sea Presente No Sea Una Reproducción Del Pasado O Un Intento De Fortificar El Futuro Relacionate Con Los Otros No No Lo Lo Debería Ser O Con Lo Que Quisieras Que Fuera Simplemente Permite que la luz Se comunique Se comunique con la luz Permite que la ausencia de juicios en tu mente por un instante Te permita ver a tu hermano Completamente libre de pasado De su pasado Y del tuyo Te permita ver A un hijo de Dios A un hermano de luz No importa la relación que tengas con él No importa si es un recién nacido O si es tu abuelo Todos Ya están cargados De millones de años Cada vez que los ves Tu mente proyecta Millones de años En cada uno de esos Seres En cada una de las cosas que ve Porque la mente es todopoderosa Y proyecta toda una historia En un instante Una historia familiar Una historia personal Mis anhelos Mis miedos Simplemente por un instante Entrega ese ser a la luz Libéralo Libéralo de De toda esa historia Simplemente ve la luz Céntrate en la luz Confía en la luz en ti Y en la luz en él En el amor En el encuentro Sostenido por el amor Y permite que todo lo demás caiga Parece por un instante Que quedamos completamente indefensos Que no sé qué hacer Porque no tengo ningún pensamiento para usar No tengo cómo defenderme No tengo para dónde ir Respira Permanece por un instante más ahí Es completamente nuevo Es un lugar completamente nuevo Estás permitiendo que la luz Se comunique con la luz Solo permite un instante más Y comenzarás a recordar Que eso es lo que estabas buscando Comenzarás a reconocer Que eso es Lo que tú eres Lo que todo es Sin palabras Sin defensas Sin tiempo Es una práctica Y solo requiere De tu voluntad Todo lo demás Se te dará Por añadidura Ya es tu patrimonio Un instante Un instante santo Un instante fuera del tiempo Fuera de juicio Libre para amar Y para ser amado Gracias hermanos Gracias por compartir Y hoy a las A las tres y media Grupo de lectura Al Marvín Un lugar para Experimentar esto que Estuvimos hablando De forma activa Y a las seis Otro lugar más Para experimentar Esto de forma activa A las seis horas En Tiferet El último Encuentro de este ciclo Donde vamos a estar Trabajando La idea El pensamiento De perdón Esta llave A la felicidad Gracias a todos Los esperamos Gracias hermanos Gracias por estar ahí Por compartir Saber que estamos Aprendiendo juntos Estamos ascendiendo Juntos Esto Todas estas ideas Completamente nuevas Estamos estrenando Ideas completamente nuevas Y llevándolas a la práctica Momento a momento Colocándolas ahí En nuestra vida Sabiendo que Todo lo que tenemos Ahí afuera Es perfecto Para este ejercicio Ya sea Desde cuando cocino Cuando me encuentro Con alguien Desde un vecino Como no dejar escapar Nada Porque todo eso Que está ahí afuera Es creado por mi mente Así que Ok Le decimos Si Y entramos En amor En sanación Y eso Poner todo de nosotros Realmente para que En ese instante Presente Ocurra el cambio El milagro De no traer nada De atrás Ni querer nada Para adelante Simplemente Entrar en perfecta Comunicación Con eso que está Ocurriendo Y puedes utilizar Algo muy sencillo Como siempre digo Cocinar Lavar los platos Como sería Estar completamente Presentes Y voy a traer Una idea de la cocina Porque Ando mucho en la cocina Es el ingrediente Secreto Cuando dicen Es el amor Yo no te voy a decir Que me creas Experiméntalo Y es eso Cuando estés ahí Cocinando O haciendo algo Que Eso Puedas Estar conectado Y enfocado En el amor En el momento presente No tengo otra cosa Que hacer Ni en ningún lado Que ir Ni correr Y mantente presente Y luego nos dirás Cómo queda Esa comida O lo que sea Que hagas Así que bueno hermanos Seguimos compartiendo Esta tarde Con todo esto hermoso Que hay por delante Gracias Gracias Yes, 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 oh yes, 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 it's you When I'm all alone My heart's like a stone But you gave me the strength when I'm on my own I start thinking of the worst I say There's only two that I know Yes, 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 oh yes, 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 it's you I'm one man in need In my heart you see There's no one else who can set me free When I'm thinking of the worst I pray There's only two that I need Yes, 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 oh yes, 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 you There's only two that I need